Hola amiguitos, hoy estamos con Damián y con Hugo que me van a ayudar a leer estas tres letras. Esta es la serie de Lakeshore, es para identificar las letras y estamos con Hugo. Este es el segundo video que hacemos de este tipo para los niños que están como Hugo reconociendo las letras, los sonidos y empezando a leer. Hugo tiene mucho interés por aprender a leer. Así que la letra D nos va a ayudar también a leerla, la letra E nos va a ayudar Hugo a leerla y la F la vamos a leer entre todos. ¿Están listos? Sí. Ok. Y la letra D. Vamos a ver la letra D. D como en durazno. ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Litos! D como en dentay. ¡Delantal! 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 Sí. Es una palabra rara, ¿verdad? Es lo que utilizamos, delantal o mandil. Para cocinar. Para sí, para no ensuciarnos cuando cocinamos. D como en dinero. ¡Uy! ¡Soy famoso! ¡Tengo mucho dinero! ¡Ja, ja, ja! D como en doctor. Doctor. A él vamos cuando estamos enfermos, ¿verdad? De como en dados Me gusta jugar dados Sí, con tu papá juegas dados, ¿verdad? De como en ¡Qué rico! Oye, qué rico se ve De como en Eso también les gusta jugarlo ustedes con sus abuelos, ¿verdad? Ajá Y de como en delfín Uno de mis animales favoritos ¡Qué lindo el delfín! De como en delfín Y esta fue la de mayúscula y la de minúscula Gracias, Damián, por tu ayuda Hugo Esas son toitos de llivo Son cortos, son para identificar las letras ¿Esta qué letra es, Hugo? E E mayúscula, ¿verdad? Y esta es la E minúscula E minúscula, muy bien ¿Y aquí en la portada qué hay? Elefante Elefante E para E como en E como en elefante E como en elefante E como en ensalada E como en ensalada, muy bien E como en estallera Muy bien, Hugo, esa es una escalera Nos subimos para alcanzar cosas Como papá tiene una escalera Desde la mayoría Sí Sí, tu papá tiene una escalera Que su marca es gorila Tienes razón Y este es E como en ¿Tú sabes qué es eso? Es algo raro ¿Sabes qué? Te voy a dar una pista Sirve para barrer Nosotros utilizamos una para barrer Aquí dentro de la casa Pero se ve diferente a esta Es una escoba Escoba Sí Es para Como ya que antes Sí, eso fue para antes Es como Es como en A ver Es como en Escoba Es como en escoba ¿Y ella quién es? Es como en doctora Ella doctora va con D D Ella es una enfermera 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 Con E Enfermera Enfermera Muy bien ¿Y esta? ¿Qué es esta? ¿Dónde cocina mamá? E como en También Me puede dar una pista ¿Cocina mamá en el refrigerador o en la estufa? En la estufa E como en Estufa Esta es una estufa ¿Y estas qué son? Esto me en Estela Estrella Me encanta Y este Como en Es que Este yeto Este yeto Mira Esos yo usamos para Halloween Sí O lo utilizan en la ciencia también para Para ver el cuerpo humano Los huesos Ahora la letra F La vamos a leer entre todos ¿Qué letra es esta, Damien? Ya la acabo de decir La letra F F ¿En mayúscula o en minúscula? Esta es mayúscula Y Hugo Esta es la ¿Cuál letra? Minúscula La F Minúscula ¿Y qué hay aquí en la foto? ¿Qué ven aquí en la foto? Veo Fresas Fresas ¿Y fresas comenzará Con la letra F? Sí A ver A ver Vamos a averiguar ¿Qué dice, Damien? ¿Qué dice aquí? F como en Fresas Yum Qué rico F como en Fresas A ver, Hugo Ah, bueno Este está un poquito difícil Este es F como en Fregadero Nosotros le decimos Lavabo F como en Fregadero Fregadero ¿Y esta qué será, Hugo? A ver Con la que soplas Y haces música F F F F F Muy bien Gracias Damien, ¿y aquí? F como en Familia Familia, mira F como en Flamenco F como en Flamenco, sí Aquí está la mamá El papá Esos son Flamenco El hermanito El hermano mayor Y la hermanita Y flamingos también van Sí, flamingo o flamenco Como dijo Hugo F como en Flamenco Aquí, Damien F como en Hugo ¿Y tú, Hugo? F como en Esto yo le digo Cerillos Así que aquí dice Fósforos Las personas también Le dicen fósforos Fósforos Sí, eso sirve Para encender Sí ¿Y este, Hugo? ¿Qué animal es? F como en Morsa Morsa Mira Escucha Escucha como dices Morsa Morsa ¿Con qué será? Con M Estamos en la F F como en Foca Foca Exacto Eso tiene más sentido F como en Foca Y las focas Son mucho más pequeñas Que las morsas Por supuesto Sí, pero estamos aquí Con la F Así que La F Es F Es F Como en Foca Y estas fueron Nuestras letras De hoy La D La E La F Si vamos a leer más En otros videos Así que si quieren Seguir leyendo Con nosotros Sí No Si quieren seguir Leyendo con nosotros Amiguitos Por favor Acompáñen